Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente. En el capítulo de hoy, hablaremos de los criterios de falla de cimentaciones apoyadas en mejoramiento de suelos a base de pilas de grado compactado IOPIR. Y antes, me gustaría hablar del tema de la falla de una cimentación superficial. En la imagen, podemos observar la superficie de falla típica del suelo bajo una solicitación de carga de una cimentación superficial, es decir, una zapata, donde se nos van a presentar tres zonas. Vamos a tener la zona 1, que es una zona de equilibrio elástico y que estará en función del ángulo de fricción interna del suelo. Esta superficie de falla se va a dar en forma de una cuña que se desplazará de manera vertical en dirección a la cimentación y en la cual se presentarán deformaciones volumétricas pequeñas. Posteriormente, vamos a tener una zona de falla de equilibrio plástico, la cual se dará de manera curva en forma de una espiral logarítmica. Para terminar, con una superficie de falla plana plástica que tendrá un ángulo de 45 menos phi sobre 2 con respecto a la horizontal. Todas estas líneas de falla fueron estudiadas por Terzaghi en el año 43, de las cuales dedujo la ecuación de la capacidad de carga última del suelo, la cual va a ser una función de las propiedades de resistencia del material, es decir, peso volumétrico, ángulo de fricción interna y cohesión, y además de otros factores que son dependientes del ángulo de fricción. Esta ecuación ha sido adaptada a lo largo del tiempo por diversos autores, como el Dr. Besik o Meyerhoff, donde se han agregado coeficientes de dimensión y de inclinación de la carga. Cabe aclarar que esta es una carga última, la cual debe ser factorizada mediante un factor de seguridad para obtener una capacidad de carga admisible, la cual nos servirá para el diseño de cimentaciones. Ahora entraremos un poco a los tipos de falla de cimentaciones superficiales apoyadas en suelos y mejoramiento. Vamos a tener tres tipos de falla común. Una falla por corte general, la cual es una falla brusca que se da de manera repentina a bajas deformaciones. En esta voy a tener una superficie de falla muy bien definida, que se me va a dar principalmente en suelos densos o de consistencia dura. Después voy a tener una falla por corte local, donde no voy a tener una superficie de falla muy bien definida. Lo que pasa aquí es que yo voy a empezar a presentar deformaciones de manera superficial en el suelo, que son indicadores de que el suelo podría empezar a fallar. Esto se da en suelos de consistencia media o de compacidad media. Después voy a tener una falla por funcionamiento, una falla en forma de cuña que se va a desplazar de manera vertical en la misma dirección de la cimentación. Sin embargo, este tipo de superficies de falla muchas veces resulta poco fácil analizarlas de manera numérica. Y ahora que he hablado de las superficies de falla típicas en una cimentación sin mejoramiento, hay que preguntarnos cómo es el tipo de falla que ocurre en una cimentación superficial apoyada en pilas de grado compactado y optir. Aquí vamos a presentar cuatro criterios de falla. Una falla por agultamiento, una falla por cortante en la punta de las pilas de grado compactado y optir, una falla por corte en la matriz de suelo y una falla por corte por debajo de la matriz de suelo mejorada. Vamos a empezar con la más importante y la más común, la falla por agultamiento. Esta sería una falla que se presenta por una deformación radial de la pila de agrado compactado y optir. Es decir, yo empiezo a tener un desplazamiento lateral de la pila de agregado que se me va a presentar en el suelo mediante una deformación vertical en el nivel de desplante de la cimentación. Este es el tipo de falla más típico y más probable que se pueda presentar en este tipo de sistemas constructivos y va a ser dependiente del esfuerzo al tope del elemento y optir. Es decir, nosotros no debemos de sobrepasar un esfuerzo permisible para evitar este tipo de fallas. Después, vamos a tener una falla por corte en las puntas de las pilas de agrado compactado y optir. Y esto va a hacer a que la pila es demasiado corta para transferir la carga a través de su ajuste, lo cual se soluciona alargando la pila de agrado compactado y optir. Después entraremos a unos criterios de falla poco probables. Sin embargo, es importante mencionarlos. La falla por corte a través de la matriz de suelo mejorada. Esto se va a presentar por medio de una superficie de falla típica de una cimentación. Sin embargo, la diferencia es que ahora esa superficie de falla trata de atravesar el sistema de mejoramiento de pilas de agrado compactado y optir. Para realizar el correcto análisis de esta superficie de falla, vamos a realizar un ponderado de las propiedades de resistencia al corte del material circundante y la pila de agrado compactado y optir. Lo cual me va a dar una ley de resistencia mucho mayor debajo de la cimentación donde tengo el bloque de suelo mejorado. Después, vamos a tener una falla por corte debajo de la matriz de suelo. Esto se va a analizar de la siguiente manera. Vamos a comparar la capacidad de carga del suelo por debajo del nivel de mejoramiento y la presión o el esfuerzo ejercido por la cimentación más el bloque de suelo mejorado. Cabe aclarar que estas dos últimas superficies de falla son fallas poco probables que se van a dar en este tipo de mejoramiento de suelos. Sin embargo, es importante realizar un análisis de ellos. En resumen, y para terminar este tema, tenemos que el principal modo de falla de una pila de agrado compactado y optir se presenta por un abultamiento, es decir, una deformación lateral del material. Este es el principal modo de falla del sistema constructivo de pilas de agrado compactado y optir. y va a ser función de los esfuerzos al tope del elemento y optir. Es decir, yo no debo de sobrepasar esfuerzos permisibles en el tope de las pilas que me generen esa falla por agultamiento. Las fallas por corte a través de la matriz de suelo mejorado y por debajo del mismo resultan superficies de falla muy poco probables. Sin embargo, se realizan análisis donde se obtienen factores de seguridad para estimar la probabilidad de este tipo de fallas. Espero les haya gustado este tema y nos vemos en el próximo. Gracias.